Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a hablar de 7 signos o 7 datos que nos indican que la próstata no está bien, que tiene alguna enfermedad o alguna patología. Ahora, en este video no vamos a ver tratamiento, no vamos a ver estudios, porque eso ya lo vimos en videos pasados. Tenemos un video del manejo de los problemas benignos y el cáncer de próstata. En la parte de arriba van a encontrar los enlaces a esos videos para que los consulten a profundidad. En este video vamos a analizar estos 7 datos. Estos 7 datos están en la escala internacional de síntomas prostáticos, entonces la IPSS, también ahí lo van a poder consultar. Esencialmente, ya sabemos que la próstata es una glándula que está alrededor de la uretra y, por supuesto, cuando se inflama, cuando se hincha, cuando aumenta su volumen, puede llegar a comprimir la uretra y causar problemas en el vaciado de la orina. Entonces, con esto, el primer punto es cuando vamos a orinar, sentimos que no vaciamos por completo la orina, que se queda en la vejiga una parte de lo que nosotros queríamos sacar y, por más que debiera quedar completamente libre, no lo hace. El segundo punto, muy relacionado con el primero, es una vez que yo voy a orinar, en las siguientes dos horas tengo que volver a ir a orinar. ¿Por qué? Porque no logré que se vaciara por completo la vejiga, quedó una orina residual y, entonces, antes de que pasen dos horas, ya estoy otra vez yendo al baño. El punto número tres es cuando estamos orinando, presentamos intermitencia. Es decir, estamos orinando y se corta, y volvemos a empezar, y otra vez se corta, y volvemos a empezar, y otra vez se corta. En lugar de lo normal, que es que desde que yo empiezo hasta que termino, hay un flujo constante de orina que está saliendo. Cuando yo tengo problemas prostáticos, por esta presión más intensa que se hace sobre la uretra, voy a tener que hay esta intermitencia. Una y otra vez se corta y vuelve a empezar. El número cuatro es, me cuesta trabajo contenerme de orinar. Justamente tengo mucha urgencia, de repente siento que se va a salir la orina. Incluso puede llegar a salirse la orina, y a esto se le conoce como incontinencia urinaria, y volvemos al mismo tema de que la vejiga de pronto está llena de orina, cuando no debería, cuando a lo mejor acabo de ir al baño, y entonces de pronto se logra vencer la presión, y sale, o tengo esta sensación súper urgente, es decir, urgencia por orinar. El número cinco es notar que el chorro de la orina es poco fuerte. En vez de ser como era antes, de pronto cae antes, no tiene la suficiente fuerza, y de nuevo esto nos lleva a que se corte, ya que no logremos vaciar de manera efectiva la orina. Número seis, para compensar todas estas deficiencias que nos está causando el exceso de presión debido a la próstata, tenemos que pujar, tenemos que hacer fuerza, toser o alguna otra maniobra para nosotros empujar la orina fuera de nuestro cuerpo, cuando por supuesto tendría que ser un proceso prácticamente pasivo, el cual la vejiga logrará vaciarse por sí sola. Entonces, si sentimos esta necesidad de presionar y de pujar para poder orinar, esto por supuesto es otro dato de que la próstata no está nada bien. Y número siete, cuando nos vamos a dormir, nos despertamos en la noche para poder ir a orinar. Ahora, con esto podrán ustedes imaginar, intuir algunas de estas, yo las hago, no me pasa tan frecuente, pero de pronto me llega a suceder. Entonces, no es suficiente tener una sola de estas que me haya pasado de pronto, sino que vamos a necesitar, para tener esta escala IPSS, que sea una gran cantidad de estos datos, de estos siete datos esenciales y que sean o se presenten con mucha frecuencia. Y entonces, a cada una de estas siete preguntas, nosotros le vamos a asignar una frecuencia y un punto o una cantidad de puntuación. Si nunca me pasa, voy a tener cero puntos. Si todo el tiempo me está pasando, entonces tengo cinco puntos en cada uno de estos síntomas que yo estoy manifestando. Ahora, en medio voy a tener que cero, por supuesto, es ninguno, nunca me pasa. Uno es, me pasa menos de una de cada cinco veces que yo tengo los cinco días de la semana, por ejemplo. Entonces, uno de ellos presento algunas alteraciones, el resto de los cuatro no me pasa. Dos puntos es si es menos de la mitad, pero por supuesto, más de uno de cada cinco. Le voy a poner tres puntos si es más de la mitad, cuatro puntos si es casi siempre, y cinco puntos, una vez más, si yo tengo siempre alguno de estos datos. Ahora, aún con esta frecuencia y aún puedo tener alguno de estos datos frecuentemente, por ejemplo, siempre me estoy levantando para ir al baño cuando estoy durmiendo, vamos entonces a sumar puntos. Si yo tengo de uno a siete puntos de esta escala, por ejemplo, tengo cinco porque siempre me paro a orinar cuando estoy dormido, y de todos los demás tengo cero, está bien, cinco puntos, como está de uno a siete, es sintomatología leve, prácticamente no significa que la próstata esté afectada o está afectada muy, muy poco. Si yo tengo de ocho a diecinueve puntos, tengo sintomatología moderada, de veinte a treinta y cinco tengo sintomatología grave. Por supuesto, si tengo cinco, es decir, siempre, sin falta, me pasan estos siete datos que yo estoy presentando en la IPSS, entonces mi próstata está muy afectada y está realmente súper apretando la uretra y no permitiéndome funcionar a mis vías urinarias de manera adecuada. Ahora, además de estos siete puntos que nosotros evaluamos en la escala de síndomas prostáticos internacional, IPSS, vamos a tener uno extra que es la calidad de vida. Y es básicamente preguntar, ok, si tú te quedaras como estás, con la manera en la que está funcionando tu sistema urinario, el resto de tu vida, ¿qué tan contento estarías? Y por supuesto, eso nos refleja a lo mejor una gran satisfacción, ¿sabes qué? No tengo ningún problema, si sigues el resto de mi vida, no me quejaría, ah, por supuesto, estaría devastado si esto continúa, afectando de manera importante la calidad de vida. Entonces, no solamente vamos a hacer la escala, la IPSS, sino que también vamos a ver la calidad de vida y qué tanto está afectada. Y entonces, una escala no tan alta, pero que afecta mucho la calidad de vida, puede ser también meritorio tratar a ese paciente con algún medicamento, con alguna cirugía. De nuevo, ya las vimos en los videos pasados. Por otro lado, si tiene muchos síntomas, pero me dice, ¿sabes qué? Mi calidad de vida realmente no está afectada, no me molesta lo que me está pasando. Entonces, a lo mejor podemos esperar un poco más, mientras, por supuesto, no sea un proceso maligno que se pueda complicar más adelante. Entonces, estas van a ser justamente el tipo de conversaciones que necesitamos tener con nuestro médico, que necesitamos tener con nuestros pacientes y que como hombres tenemos que evaluar acerca de nuestra próstata. Por supuesto, como pueden ver, esta escala IPSS se puede hacer literalmente, ustedes aceptados con el video y dependiendo la cantidad de síntomas, ya saber, ¿sabes qué? Claramente sí estoy teniendo problemas con la próstata, ir con un médico. Los médicos que usualmente atienden la próstata son los médicos urológos y, por supuesto, que nos atienda lo antes posible para no progresar a esas versiones más severas. Y de nuevo, si fuera el caso un cáncer de próstata, que se detecte a tiempo y que se le trate antes de que sea mucho más complicado. Y básicamente, esta es la información que tenía para ustedes el día de hoy. Con esto terminamos este video. Antes de irnos, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyados al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y específicamente este video, dedicárselo a Silvina Di Polito, Mike Angelo, Delia González, Jorge Sebeltrán, Bajo la Lupa, Moni Leig, Henry Blaxke, Mario Olvera Castillo, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, David Sosa Mesa, Luciana Falcón, Elizabeth G. Vargas, Héctor Lagos, Julio César, Doctora Zona Vidal, Farmacia Sociedad de Ecuador, Hermelin Jared González y Mario Genia Sobrino. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan constantemente. Con esto ahora sí terminamos y, como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor, con la doctora Georgina Carranza y conmigo, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta, en clinicacare.com.mx nos pueden encontrar.